Bueno, pues miren todos los regalos que me tenía el tóxico. Este hombre se pasa de detallista. A veces creo que es demasiado. Así que estaré modelando esta ropita a ver si me queda, a ver si él tiene ya bien cachado mi size. Pues sí, miren los zapatitos, me quedaron súper perfectos. Están muy bonitos. Así cabalito quería yo unos. Más que perfectos, me encantan. Ahora me voy a poner la blusita negra. Él dice que esa blusita no le gusta como me queda, pero después él se quiere retractar, ¿verdad? Pero no, esa es la blusita. Mira, a mí me encanta. Él ya dijo que no le gusta, pero bueno, a mí me encanta. Esta es la segunda blusita. La verdad, toda la ropa está muy bonita. Me encantó. Todo me quedó, pues, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias por todo y bendiciones. Es todo por hoy.